Bueno, me gustaría invitar a todos los asidos visitantes, los muchos visitantes de US360 a que visiten el blog de este humilde escribidor se llama El Gancho El Carnicero trato de enfocar algunas cosas de derecho penal moderno con un punto de vista que trato que sea novedoso espero que lo disfruten y lo compartan hoy en día está en moda, en boga una tendencia en el derecho penal que se llama Compliance el cumplimiento normativo penal para hablarlo en términos castellanos y esta tendencia tiene una inspiración anglosajona y hoy por hoy está bastante pegada en Europa, en España Chile tiene una legislación bastante avanzada en esto ¿en qué consiste este Compliance, este cumplimiento normativo penal? en realidad en el Perú ya tenemos algunos rezagos que son los relativos al cumplimiento de lavado de activos, por ejemplo que tienen las empresas para evitar este tipo de delitos si tienen un oficial de cumplimiento que periódicamente va alertando alertando de ciertos movimientos sospechosos entonces esto es un indicio un antecedente de lo que debe ser Compliance en el Congreso actualmente hay un proyecto de ley que pretende establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas y este proyecto de ley establece que aquellas personas jurídicas serán responderán penalmente por los delitos que cometan por su actividad propiamente dicha salvo que tengan un sistema de prevención implementado y esto es realmente más de lo que es la tendencia del cumplimiento normativo penal en mi concepto este cumplimiento normativo penal va a revolucionar todo lo que es el derecho moderno y creo que es conveniente introducirlo más allá de lo debatible que ya de por sí es si una persona jurídica puede responder penalmente o no esto es un debate ya muy antiguo y hay algunas personas que dicen que no podría responder penalmente una empresa existimos otros que sí pensamos que el derecho penal se puede adecuar y se debe adecuar a la modernidad y es la empresa hoy por hoy el protagonista de vaya todos los cumplimientos, las irregularidades, grandes fraudes que existen, la empresa irregular, la empresa de fachada en el Perú eso no es ajeno ahora, ¿para qué sirve todo este cumplimiento normativo? en realidad lo que está detrás es una inspiración del buen gobierno corporativo el buen gobierno corporativo que es una norma no coercitiva, no legal es una norma comercial establece 100 dos estándares de buen manejo de una persona jurídica de manera tal que una persona, una empresa que tiene un buen gobierno corporativo es bien vista, tiene un capital reputacional luego entonces puede adquirir financiamiento y listar en bolsa y lo que fuese, todo lo que venga ahí pues bien, ese compliance, ese cumplimiento normativo penal tiene esa misma inspiración lo que sucede es que el Estado a falta de recursos para controlar a las empresas ha marcado una tendencia de autorregulación y es la autorregulación la que inspira realmente el cumplimiento normativo penal es decir, la misma empresa se regula a sí misma y establece ciertos modelos de prevención para ayudar al Estado para combatir ciertas prácticas delictivas en las cuales no puede entrar concretamente lavado activos corrupción, financiamiento de terrorismo minería ilegal, en el caso del Perú también entonces hay una colaboración del Estado esto ya como lo decía antes tiene una inspiración anglosajona en los grandes fraudes que se produjeron mucho tiempo atrás como Enron, Parmalat, etc. que significaron pues la necesidad de poner alerta dentro de la empresa también se discute si esto es un sobrecosto para las empresas el tener un oficial de cumplimiento el tener un modelo de prevención yo creo que ciertamente va a implicar un costo mayor pero el afán de ayudar al Estado a reducir la criminalidad a fin de cuentas va a resultar un costo que es conveniente para la seguridad jurídica de las empresas y de todo el país en realidad no me parece mal me parece un sistema importante interesante pero lo mejor de todo es lo que decía al comienzo es que esta visión de compliance o de prevención del delito va a revolucionar todos los esquemas del derecho penal moderno ¿y por qué? porque va a hacer que los penalistas miremos antes de que se cometa un delito y no solamente después de el derecho penal y es un viejo refrán que se menciona siempre llega tarde entonces lo que se quiere es que el derecho penal como ya sabe el final de las cosas pueda ser una herramienta para llegar antes de y anticiparse a las situaciones delictivas esto es toda la filosofía que está en compliance y que espero que en este país como lo tiene Chile o España camine hacia eso además porque es un requerimiento de organismos económicos como la OCDE al cual el Perú pretende ingresar yo creo que no debemos dejar escapar esta oportunidad y adecuarnos a una norma con voluntad y con un real interés de combatir la criminalidad que hoy día es más sofisticada